Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, lo último son los cambios en la cúpula de la policía anunciados por el presidente Iván Duque. Los movimientos se dan en medio del escándalo por los enfrentamientos entre dos generales, el director y el inspector general de la institución. Luis Eduardo Maldonado, recordemos entonces cuáles son los movimientos. Estamos hablando de seis cambios en la dirección de la Policía Nacional. Se va a su director, el general Oscar Ateortúa, sale de la institución y llega el mayor general Jorge Luis Vargas que venía desempeñándose como director de Seguridad Ciudadana. El anuncio lo acaba de hacer el presidente Iván Duque en la casa de Nariño. General Vargas es un hombre que tiene una gran experiencia, que aparte de ser director de Seguridad Ciudadana, ha sido también inspector general de la Policía Nacional, como lo fuera también el general Ateortúa. Ha estado al frente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y a lo largo de su trayectoria ha merecido importantes reconocimientos por su participación activa en operaciones como las que dieron de baja a Alia Raúl Reyes. Pero hay más cambios en la cúpula de la Policía Nacional. A la inspección general llega el mayor general Jorge Luis Ramírez, como director de Seguridad Ciudadana, el mayor general Carlos Eduardo Rodríguez en antinarcóticos, el mayor general Germán Alejandro Bustamante y en la Dijín, el mayor general Fernando Murillo.